Continuamos, señores. El salón no está fácil. Siempre hay chismes, chismes y más chismes. Pero ahora queremos darle la bienvenida una vez más a nuestro querido compañero Harry Ramírez. Nuestro público televidente ha estado al pendiente de este segmento porque entiende que es muy oportuno esos consejos y recomendaciones que les da Harry. Y aquí tenemos las cartas de esta semana. Harry, ayuda a nuestra gente. Aquí está la primera carta. Buenas noches, Harry. Bienvenido. Bueno, gracias. De verdad que sí, para mí, muchachas. Muy fuerte, muy fuerte. Gracias. Para mí es un placer estar aquí. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas buenas, interesantes, porque de verdad que sí. No te escucho, Harry. No, no, no estoy haciendo nada. Bueno, pues nos vamos con la primera carta. Cuéntale a Harry. Querido Harry, soy un hombre casado. Mi situación económica no andaba muy bien. Conocí a una señora a quien llamaré Maura para cuidar su identidad. Ella casi me dobla la edad. Ella me da de todo y mi situación económica ha mejorado en un 200%. Ella me compró un carro. Mi mujer está feliz. Yo se la presenté como una tía mía. Pero Maura es fuego a la lata todo el tiempo y estoy descuidando a mi esposa. ¿Qué hago? ¿Sigo con Maura o le saco los pies? Y si mi mujer se da cuenta que no es mi tía, además, los amigos me están relajando. Mira, qué fuerte, qué fuerte. De verdad que sí, muy fuerte. De verdad que sí, demasiado fuerte. No, de verdad, muy fuerte, muy fuerte. Yo le recomiendo a la verdad que siga con su tía. Diga que sí, por supuesto, va a ir con su tía. Porque si es tu tía, claro, por supuesto, ahora sí, te doblan la edad. Está muy fuerte, mi amor. Doblar la edad. Ahora, no te despegue de ella porque si tú te despegues de ella, se vas a caer. Porque tú eres, claro, por supuesto, tú eres su batón. Tú eres su batón. Claro, claro, tú eres su batón. Además, recuerda... No puedo, no me sofoque, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo. Es un estilo que yo tengo, de verdad que sí. Pero tú sabes lo que la cosa... Se fue, se fue. Gracias, Harry. Sí, pero no he terminado todavía. Perdón. I know, I know, I know, I know. René, 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 I know, I know. I know. Si tú vas a tener en este programa, tienes que tener mucha cuenta, de verdad que sí. Pero Harry... No, 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 no. No. Continúe. ¿Terminaste? ¿Le puedo leer la segunda carta, Harry? Sí. Ah, ok, dice. Harry, estoy pasando por una situación muy difícil. Le entregué 500 mil pesos a un brujo que me lo iba a convertir en un millón 500 mil. O sea, me lo iba a triplicar. Yo estaba muy contenta y ya me soñaba con ese millón y medio. Le entregué el dinero y el brujo ahora se ha desaparecido. He peinado el país y no lo encuentro. Harry, ayúdame a recuperar mi dinero. Dime qué hago. Ay, pero Dios mío, de verdad que, de verdad que no, 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 no. Yo, de verdad que yo no entiendo cómo... No, no, pero muy fuerte, muy fuerte. De verdad que si yo no entiendo cómo hay gente que debe creer en eso, porque... ¿Cómo hay gente que... Costa, de verdad que no, porque cómo es posible que tú le vas a entregar a un brujo 500 mil pesos, pero por favor, primero inviertes esos 500 mil pesos, ¿verdad? Tú no inviertes, ¿verdad? Porque tú no has visto un brujo rico, nunca, tú nunca has visto un brujo rico. Todos los brujos consultan en una casita de madera, todito, pero muy fuerte, muy ignorante la gente, de verdad que así. Porque en mi caso, lo que yo decía... Ajá. Harry. Pero no te escuchamos, Harry. No, tú no estás diciendo nada. Ah, ok, no, ya terminó la siguiente carta. Nos vamos con la tercera carta. Dice, Harry, gracias por tu segmento. Espero que escuches este caso y me ayudes. Me enamoré de una tipa de alta gama, pero quería impresionarla en la primera salida. Fue por eso que le pedí el carro prestado a un amigo para salir con mi enamorada. Ese día se fue la quincena, más de 10 mil pesos que cogí prestado. Se me fue todo, porque ella pidió hasta Sushi. Iba a salir con ella de nuevo, pero ahora mi amigo no quiere prestarme el carro. ¿Qué hago, Harry? Postdata. Harry, ¿qué es eso de Sushi? O sea, por favor, de verdad, cuando no tiene clases la gente, es muy fuerte, muy fuerte cuando la gente no tiene clases. O sea, busca rastrero. Eso es otro... Sí, porque si tú no tienes ese nivel, no te... ¿Qué es eso Sushi? Es una comida, es una comida, es una comida. Harry, sí, Sushi. Sí, Sushi. Sushi, ah, sí, sí, Sushi, claro, Sushi es una... ¿Cómo? Sushi es Sushi. Claro, claro. Porque el que come Sushi es... Come Sushi, por supuesto, claro que sí. Pero a ti está bueno que te pase por rullío, por ratón. No, Harry, pero quiso impresionarla, a cualquiera le pasa. Por burtero y aguajero. Y entonces, Harry, en lo adelante, ¿qué hace él ahora? Que quiere volver a salir con ella y no tiene la posibilidad ni el carro del amigo, entonces. Pero mi amor, claro que está bueno que le pase. Claro que está bueno que le pase. ¿Busca un concho? ¿Busca un concho? ¿Paga 25 pesos por un concho? ¿Hay que ser auténtico, entonces? ¿Cómo? Auténtico, hay que ser. Auténtico, natural, como yo. Porque oye una cosa, Noni. Ajá. ¿Le pasó eso por traer el burtero, de verdad que sí? Porque... ¿Cómo fue? No te sé de nada. No, no digo nada. Entonces, eso es. Búscate una de tu mismo nivel. Ah, si tú le... ¿Cómo tú te vas... Porque si tú vives... Si tú vives... Óyeme esto. Muy fuerte. No, pero muy fuerte. Ay, me tope dejando el cabello. Así, muy fuerte. Si tú vives en Guachupita, no te buscas un con el rullo. Y yo ando, mi amor, buscas uno a tu nivel. Ah, burtero. Y no comas sushi, porque ni yo sabía lo que es sushi. ¿Qué sushi? Yo no sé lo que es sushi. Entonces, eso es, amor, mi amor. Muchísimas gracias, ¿verdad? Sí, mi amor, dime. ¿Cómo está tu corazoncito? Ay, ¿qué te pasa, Ari? No, de verdad, que tú sabes lo que pasa aquí ahora mismo, mi corazoncito está como la base de las águilas. Ajá. Vacío. ¿Cómo? Vacío. Ah. Vacío. ¿Tu corazón está vacío? Gracias. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.